Marito, especial de fin de año, acá estamos y vamos a recrear incluso con algún fragmento que nunca salió al aire de esa extensa charla que tuvimos con yo, Manuel Serrat en su breve visita a Buenos Aires, que ya lo hemos dicho Fana de Bendita, no solo cuando está en Argentina sino muchas veces en España por internet así que fue un placer encontrarlo más joven que nunca con un material nuevo que se vendió bárbaro esta antología de 50 canciones así que acá una parte de ese encuentro y algún fragmento que no había salido al aire, lo vemos Hoy puedes ser un granito donde todo está por descubrir Si no empleas como el último que te toca vivir Saca de paseo a tus instintos y ventílanos al sol Y no posifiques los placeres y puedes derrochar ¿No se cantaba tango? Sí, debo confesar que dejaba, tenía una voz muy curiosa mi padre sino, en fin, una afinación extraña pero una afición sin medida ¿Y de dónde le venía el tango? Mi padre creció en un barrio, el barrio chino de Barcelona Se concentraban todos los cabarutes y todos los lugares donde había atracciones más o menos exóticos, como podían ser los grupos de tango Había un local que se llamaba Camperet, que estaba en la calle de Robadors al que de vez en cuando acudió Gardel Y entonces mi padre presumía de que en alguna de aquellas ocasiones él lo había conocido Me imagino que él estaría allí lejos en Gardel Pero él dijo, le di la mano Chao A él no escuchaba yo cantar tangos Es decir, que era un aficionado Nos acordamos que tango, por ejemplo Aquellos de los años 30 de Gardel y Lepera Y a todos los comerciales, el cuesta abajo Y a que me quieras Y se la rebuscaba cantando No, ya te digo que tenía una afinación peculiar Es una decisión complicada a los 20 años Yo me voy a dedicar a esto Lo de la biología no es lo mío Es una decisión que te pone en conflicto con tu padre Es cuando hay un momento Todavía estaba grabando, ya sí Hablo esto con mis padres Cuando ya había grabado tres discos De 45 revoluciones Estaba sacando mi primer disco de larga duración Y yo pensaba que aquello era el inicio De una aprovechadora carrera Son actitudes que uno decide esto Con una total inconsciencia Todo es muy eventual Lo que hoy funciona muy bien Mañana puede ser un desastre Llegan poquito, la mayoría quedan en el camino Talentosos Pero todos los que empiezan Piensan que serán ellos Uno de los que lleguen Y además se hacen muy bien Porque si no ¿Con qué energía? Sin amor propio Si no es con esta energía Si no hubiera ido mal la cosa Yo hubiera dado media vuelta Yo hubiera terminado de profesor de biología En un instituto de enseñanza media De un pueblo de la Meseta Castellana Donde cantaría Donde cantaría por las tardes Para rebuscarme la tarde Por el vino Eso es Y de la crisis en España De la que se habla tanto ¿Se está aliviando un poco? Igual hay mucha gente en crisis No puede pagar la hipoteca en la que se mintió En la Argentina se habla mucho de eso Realmente las situaciones Está no solo en España En Europa La situación económica está Está absolutamente estancada Estancada Hay mucha desconfianza Y mucha desconfianza además Que genera el hecho de que No paran de aparecer casos De corrupción política Esto está produciendo Claro Un desgaste muy grande En la gente Muy 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 grande Y que O mucho me equivoco O en las próximas elecciones El resultado Va a ser absolutamente Demoledor Para los partidos históricos Pero absolutamente demoledor Quiere usted que llame a un guardia Y que revise Si tienen en regla Sus papeles de pobreza Con los partidos tradicionales PP, socialismo, en crisis ¿Hay alguna variante? Sí Hay un partido Un grupo emergente Se llama Podemos Ah Ah Puede convertirse En la primera fuerza política Podemos es un partido Joven Sí De mucha gente joven Que nace de la crisis Nace absolutamente De la De la situación Horrorosa Porque claro No solamente es una crisis económica Es una crisis moral Lo grave es que hay una crisis moral Podemos es un partido político español Que se creó el 11 de marzo de 2014 Y que dio la sorpresa en las elecciones europeas En esta nueva fuerza política Se encuentra Pablo Echenique Roba Rosarino de 35 años Que se convirtió en el primer eurodiputado argentino Electo por España Desde los tiempos En que se pone todo en manos de los mercados Es que es como suicida ¿No? Es decir que esto Lo controla el mercado ¿Cómo va a controlar el mercado? La economía de un país Desde a merced de los mercados ¿Y quiénes son los mercados? ¿Qué son los mercados? ¿Qué cara tienen los mercados? Lo triste de esto Es que no seamos capaces De frenar esta situación Con razonamiento Con unidad Es decir La gente tiene que unirse Porque solamente unida La gente podrá defenderse Solamente la gente se podrá defender Estando unida Si alguna vez fui sabio En amores Lo aprendí de tus labios Cantores Y si no Pero si no cambia la fuerza de la gente Porque no conseguimos Crear esto Ya lo cambiará la naturaleza Porque pasará lo mismo que con los ríos O sea tú a los ríos Cuando vienen de las montañas Les puedes poner Todos los diques que quieras Si tú no haces un cauce alternativo Para que salga el agua Un día determinado Por muy grande que sea el dique Bajará el río Lo reventará Y pasará por donde tiene que pasar Vivo al calaix A propósito de esta antología De recorrer la obra También recorremos un poco la carrera El primero que te había recibido en Argentina Fue Pipo Mancera El 9 El 9 en un programa En un programa que se llamaba Sábados de la bondad Amigos de la Argentina Soy Juan Manuel Serrat Espero estar el próximo sábado con ustedes A través de Canal 9 En el programa Sábados de la bondad Un abrazo a todos Y hasta pronto Y de ahí Pasé A Sábados Circulares Con Pipo Mancera Donde estuve muchísimo tiempo Claro Que era un ciclo muy popular Uno de los hombres más importantes De la historia de la televisión Era un animal de televisión Era tipo Qué bárbaro Realmente Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosas El otro día veía un video de vos muy muy jovencito Cantando aquellas pequeñas cosas Es una canción que parece escrita por un hombre grande Que está devuelto Realmente la juventud Tiene estos estados de fantasía En la que sublima las cosas Como si fuera un experto en ellas Te tienta A su merecer Como a hojas muertas Yo he escuchado a veces canciones en las que con 20 años hablo de la muerte Claro Y de cosas Y digo, pero este chico ¿Qué le pasaba? Si la muerte pisa en mi huerto ¿A qué edad compusiste eso? Pero ahí tenía 30 No, 23 23 23 Si un día para mi mar Viene a buscarme la parca Empujar al mar mi marca Con un levante otoñal Y dejar que el temporal Escuace sus alas blancas Porque me sentía muy vivo Yo creo que es un poco la respuesta Ustedes también los artistas Y bueno, claro Siempre haciéndose lo En cualquier momento me muero Voy a dejar todo esto Me firmo mi, ¿no? Mi testa Dice que los También servía para conquistar mujeres Usamos la mentira Para llegar a decir la verdad Y para conquistar mujeres De jovencitos La verdad Era una Un cruz Extraordinario Dicen que aquellas primeras giras Yo, Manuel, era Era un Kate Richard Un Stone Bravo Bravo Porque ya se metían las chicas Por las ventanas En los hoteles Sabía que Dice Pero bueno No nos acordamos de nada Leyeta Se acabó El sol nos dice Que llegó el final Por una noche Se olvidó Que cada uno En cada cuerda Vamos Bajando la puerta Que arriba en mi calle Se acabó La fiesta De nada Que gran ganó Pasó por Bendita Y el valor agregado De que él Le dijo a su manager Quiero estar en Bendita En ese programa Es una locura Que todavía no podemos creer Prevísimo corte En este fin de año Ya volvemos De nada Los